Bienvenidos mis amigos de YouTube, si no sabes qué cocinar, vete a mi canal Cocinar con Big Grandma. Bueno mi gente bella, finalizando un nuevo año, hoy mi programa cumple un año también de creado, les doy gracias a todos mis seguidores, les doy gracias por compartir mis videos, les deseo una feliz navidad, les deseo un feliz año, les deseo muchas bendiciones para ustedes, para tu familia y sobre todo mucha salud y creer mucho en Dios que hace falta. Hoy vamos a hacer un platillo, que todo el mundo tenemos pollo siempre en la casa, y el pollo que vamos a hacer es un pollo al horno, así que les dejo una receta de pollo al horno para terminar este año. Muchas gracias por seguirme, felicidades y que pasen un feliz fin de año, gracias. Bueno mi gente, como ustedes ven hoy vamos a hacer un pollo, yo le di ciertos cortes a ese pollo, ok, como ustedes pueden ver, ya le eché un poquito de sal, no le eché mucha sal, porque vamos a usar el soy sauce, y eso es un poquito saladito, vamos a echarle ahora pepe, el pepe deja al gusto, esto solamente es para marinarlo, hice unos pollos y unos muslos, vamos a echarle un poquito de ajo en polvo, y vamos un poquito de paprika, ok, entonces vamos a darle bien aquí, y lo vamos a dejar reposar, unos 5 o 10 minutos, ok, para que cojan ese saborcito, y seguimos mi gente, ok, ahora vamos a preparar una salsa, vamos a echar un cuarto de aceite, vamos a echar un cuarto de sazón soya, o de salsa soya, menos de un cuarto, vamos a echar media cucharadita de ajo, vamos a echar una cucharadita de ajo, molido, bien molido, un poquito de paprika, vamos a echar un poquito de pepper, y vamos a echar un poquitico de sal, no mucha, porque acuérdate que el soy sauce tiene sal, ok, entonces vamos a preparar, una maicena con un poquito de salsa de caldo de pollo, le eché lo que es la sopa de pollo, porque le había agregado maicena, para que se diluidiera mejor, ok, ahí está la sopa de pollo, con todo junto, y seguimos mi gente, ok, ok mi gente, yo peleé cinco papas, vamos a picarle en ramanada, si ustedes no quieren que se le ponga la papa, como se llama, negra, por favor, siempre traten, de meterlas en agua, porque si no se ponen enseguida, bien toneras, ok, ok, ahora, en un container, para horno, vamos a echar, las cebollas, vamos a echarle un poquito de ajo, sal, pimienta, y un poquito de ajo, triturado, y vamos a poner las papas, y vamos a poner las papas, y vamos a poner las papas, una vez que está preparado todo esto vamos a poner nuestros pollitos aquí una manerita bien sencilla mi gente de hacer esto y ahora vamos a tratar de echarle todo esto salsita que yo preparé ok lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar a 350 grados por 20 a 25 minutos y seguimos mi gente ok, ya pusimos ya en el horno, como ustedes ven lo tapamos y lo vamos a dejar ahí de 20 a 25 minutos y lo vamos a estar chequeando bueno mi gente, el pollo ya tiene 15 minutos, ahora vamos a preparar otra salsita que le vamos a echar arriba al pollo lo primero que vamos a hacer va a echar dos cucharadas en abundancia de miel ok vamos a echar una cucharada de canela una cucharadita de canela vamos a rociar un poquito de paprika para que le de ya el toque final vamos a echar un cuarto de salsoy ok vamos a echar un cuarto de vino blanco y vamos a echar un cuarto también de caldo de pollo todo un cuarto ok y vamos a mezclarlo bien aparte de eso lo que me quedaba del perejil se lo eché también a esta mezcla cuando ella tenga 25 minutos el pollo pues le voy a echar esta mezcla por encima ok y ustedes verán que rico porque ahora está agrio con dulce un recipiente muy especial para mí bueno mi gente esto más o menos tiene como 20 a 25 minutos vamos a darle al pollito con esta mezcla que preparé embarrarlo bien todavía como ustedes están viendo todavía no está esto le falta por lo menos 20 minutos más ok ya una vez que esto está vamos a echarle todo este marinado arriba lo vamos a tapar y para el horno seguimos seguimos mi gente bueno mi gente 35 minutos ok ahora le vamos a dar 15 minutos más de tapado le voy a poner dos cucharaditas de mantequilla y les enseño la presentación gracias bueno mi gente mire como quedó ese plato vamos a ver que está ese pollo vamos a ver mire como está ese pollo super hecho mira mire como está ese pollo super hecho ahora el caldito ese que está se lo pueden echar arriba ajá y vamos a rociarle un poquitico de perejil miren señores mire que rico está eso no lo voy a a partir porque de verdad que hay hay visita y quiero que luzca el plato bien gracias mi gente felicidades que pasen un feliz día que todo sea bueno para este año muchas felicidades compartan mis videos les doy las gracias a todos mis seguidores les doy las gracias a todos los comentarios necesito llegar a 1800 suscriptores gracias mi gente gracias muchas gracias